Y este año llevamos ahora 12 ediciones con 190 mil personas visitando de forma gratuita los museos, generando una derrama económica aproximada de 4 millones de pesos y logrando hacer producto turístico. Manolo Domínguez, que ya está por allá atrás, presidente de la Ciudad del 153, junto con Gustavo Ponce de Dios, que les agradezco su asistencia, siempre me dice, hay que generar producto turístico adicional a la comida, hay que hacer cosas nuevas, yo les invito a todos los ediciones.